Ay, Dios mío, estas pesadillas que estoy... Chicos, ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Pero espérate, espérate, espérate ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, no les conté! ¡No les conté! Y lo que pasa es que ha habido un problema y es que todo se volvió apocalíptico Empezaron a salir zombies y empezaron a destruir todo el mundo Y lo único que pude de donde refugiarme fue aquí Y la verdad es que en este pueblo nuevo todo es extraño Y como todo es extraño, tengo mucho miedo Porque normalmente las cosas las hago con mis amigos Porque si las hago yo, no los voy a mentir Tengo miedo, a mí me da miedo las cosas Aunque a mí, yo amo las películas de terror Ustedes saben las películas de terror y yo las amo Pero es que a mí me da miedo Ay, porque estoy delirando, ya estoy delirando tanto Chicos, en este pueblo, en este mundo Todo, todo pasa de manera súper extraña Y la vez pasada que estuve investigando Vi cosas que no quería ver Entonces, no sé Quiero que ustedes vengan a investigar conmigo Y veamos si logremos saber qué es lo que está pasando Por cierto, no se olviden de dejar su like y suscribirse, chicos Bueno, ¿saben qué? Vamos a ir Voy a llevar las cosas que tengo Miren, tengo cosas preparadas aquí Porque son cosas que encontré Encontré investigando todo el mundo Por los lugares que hay por aquí Donde ya vamos a ir a ver Hay cosas ahí tiradas de personas que antes vivían en esos lugares Pero que por cosas del destino ya no viven Porque les digo que hay muchos zombies Pero no pasa nada Nosotros podemos estar allí Subsistir Con lo que ellos nos dejaron No sé por qué No creo que necesite agua, la verdad Pero lo que sí necesito son estas manzanas Esto quizás sí lo necesite Y yo creo que un poco de comida también me vendría bien Yo creo que así estamos perfectos Aquí que tenemos manzana Esto no me interesa Esto tampoco Uy, está anocheciendo, chicos Esto se va a poner muy, muy, muy feo Voy a poner esto por aquí Y vamos a investigar un poco Qué es lo que va a pasar Qué es lo que pasa Qué es lo que está sucediendo en este mundo apocalíptico Y por cierto Ustedes se preguntarán ¿Dónde estoy durmiendo? Yo tampoco sé Lo primero que vi Y en dónde me quedé Y entonces Este por el momento Es mi humilde lugar Donde me hospedo Hasta que vea Qué es lo que puedo hacer Miren, chicos Está todo como descuidado Como poblado Está súper creepy No sé Está súper feo Me da mucho miedo Miren Miren, miren Miren cómo está todo Está todo Está todo como destruido Como que se hubiese venido mucha gente Y hubiese Bueno, gente no Zombies Y hubiese destruido todo Y los árboles se crecieron sin parar Porque pues nadie los pudo Nadie los pudo quitar Y no sé Es como todo el mundo apocalíptico Así súper horrible ¿Qué hay acá? Mire Bueno, aquí nada más Hay cofres vacíos Y le digo Aquí hay muchas cosas que investigar Hay muchas cosas que ver Pero pues por el momento No sé exactamente Qué es lo que tenga que ver Parece que este era un local de pizza Miren Tenemos más comida What? Miren ¿Cuánto? Ay, bueno Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar ahí Porque ya tenemos nuestra comida aquí Y no necesitamos No necesitamos de eso en este momento De hecho vamos a poner esto por aquí Y esto lo vamos a poner por aquí Y está perfecto Tengo las entroches en la mano Mejor Mire, acá tenemos Cofres Aparecen aquí en esos cofres Oye, ese es cofre bomba ¿Verdad? Ay, mi normal no voy a tener De abajo Me asusté No, parece porque por acá No hay nada, chico Espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí? Es como Es como un Es un capitán Es un capitán América Convertido en zombie ¿Pero qué hace un capitán América Convertido en zombie aquí? Espérate, espérate, espérate ¿Es amistoso? No, ¿cómo va a ser amistoso Si es un zombie? Les estoy diciendo que Aquí todos los zombies son Espérate Vamos a derrotarlo Porque esto es lo que tengo que hacer Día a día Parece que como que quiere venir Y no puede porque Tiene las cosas Sí, sí, miren, miren, miren Yo tampoco puedo ir Hola ¿Estás atorado? Amigo Oh, oh, oh Espérate, espérate No me toques No me toques Aléjate Aléjate No quiero saber de ti Uf, uf, uf Lo hemos derrotado Lo hemos derrotado, chicos Les juro Que yo tampoco entiendo Porque cada vez Que yo avanzo En este mundo En este pueblo En lo que sea Encuentro zombies así De personajes De todos los que ustedes Se pueden imaginar Convertidos en zombie O leyendas o cosas Y no sé Es que es súper extraño Y les juro Es la cabeza de alguien No sé, chicos Esto me da mucho miedo Este pueblo Es para investigar todo Porque es muy grande Pero es que me da mucho miedo Investigarlo solo Si ustedes me ayudan A investigarlo O sea, si ustedes Lo investigan conmigo Yo soy feliz Y yo lo puedo investigar Con ustedes Pero es que está Está bien horrible Miren, por aquí No hay nada Uy, por aquí En el cuarto ¿Hay alguien en el cofre? No hay nada en el cofre Ok Ay, miren Un segundo piso, chicos Vamos a ver Uy, se puso a llover La situación es peor Porque cuando se pone a llover Un apocalipsis zombie Es mucho peor Porque Chicos Empieza a tronar Ay, no, no, no Esa es una Big zombie Pero Ay, no Otra cosa Que tenemos que enfrentar Peppa Pig Ven acá Ven acá Uy, uy, uy Espérate, espérate No estés agresiva Ay, ay, ay Yo sé Yo sé que estás agresiva Cuidado, cuidado Cuidado, chicos Que no tenemos que Convertirnos en zombie Porque nos convertimos en zombie Perdemos Morimos Uf Uf Uy, esta sí me pegó Un poquito más Parece que estaba en su habitación Y aquí la convirtieron En zombie No sé Uy, qué miedo Hay más cosas arriba Pero sinceramente No quiero ver más Tengo mucho miedo ya No sé si regresara No sé si regresara A mi casa Bueno, a mi refugio O seguir Pero No sé Es que estas guaridas Secretas De los monstruos De las cosas Es muy Muy Ay, ya Espérense Me voy a poner aquí Uf Me voy a quedar aquí un rato Porque la verdad es que me da miedo Esos truenos Y esa lluvia Y Ay, me voy a comer esto por si acaso Porque a mí Las situaciones así Me da mucho miedo No sé, no sé, chicos Es que Les juro Que Este mundo apocalíptico Está muy heavy Hay muchas cosas que Ay, me asusté Me caí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Time Machine Es máquina del tiempo Ok No quiero acercarme aquí Porque no No creo que sea una máquina de tiempo Normal y común Así que Me alejo por si acaso Haga algo que no debo hacer Creo que acá Ay, miren Hay segundo piso Ok, vamos a subir al segundo piso Y vamos a seguir investigando Porque nosotros Vamos a investigar todo este mundo Y vamos a ver ¿Qué nos encontramos? ¿Qué guaridas secretas? ¿Qué bases secretas? ¿De qué personas zombies Y malas encontramos en este mundo? Ok Uy, Dios mío Uy, miren Uy Este parece que no tiene No No Ese es calamardo Pero, 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 espérate Espérate Este es calamardo, chicos Uy, es muy fuerte Es muy fuerte ¿Qué hace? Es la base secreta de calamardo Uy Dios Uy, Dios mío Los trenos Uy, Dios Los trenos Ya, ya Basta Uy, voy a comer esto Esta era la Esta era la base secreta de calamardo Lo de allá fue de Pipa Pig Y también encontramos a Capitán América No sé Pero Pero está todo destruido Está como que Como si Como si Hubiese caído una Una bomba aquí O no sé Algo Y los trenos Chicos Eso está muy Eso está muy feo Pero siento que vamos a investigar Y vamos a encontrar muchas cosas más En este mundo apocalíptico En el que estamos ahorita En ese momento Así que Si me permiten Yo creo que No sé si quedarme aquí O regresarme a mi casa No tengo idea Tenemos Tengo que seguir investigando Y tengo que seguir viendo Qué es lo que Qué es lo que esconde este mundo Y qué es lo que esconden Todos estos zombies O personas malas En este Ay, no sé Tengo Yo creo que voy a volver a casa Ay, no Yo no voy a volver a casa Me quedo en la guarida secreta En la base secreta de calamardo Ay, chicos Nos vemos Dejen su like Y suscríbanse Para ver más Como esto Y suscríbanse